Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la cuarta temporada de Entre Hilos. ¿Cómo estás, Daniel Chernilo? Muy bien, todo bien, Francisco. Como siempre, Daniel Chernilo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Y hoy vamos a conversar sobre Jorge Larraín, un autor chileno. Pero antes, quiero agradecerle a Carla Infanta Gabor, quien ha diseñado todas las ilustraciones de las autoras y autores de quienes hemos hablado en estos capítulos de Entre Hilos. Jorge Larraín, fue tu profe, ¿no? Jorge Larraín fue mi profesor en Sociología en la Universidad de Chile. Y después tuve la fortuna y la suerte de trabajar con él muchos años. Fue mi jefe, el director del departamento en la Universidad Alberto VIII. Él nació en el año 1942, es chileno, hizo buena parte de su carrera en Inglaterra, profesor de la Universidad de Birmingham durante la dictadura, y volvió a Chile a inicios de los 90, donde trabajó, mediados de los 90, donde trabajó en la Universidad Alberto Hurtado. Jorge es un autor muy prolífico, tuvo un libro que fue un bestseller, que se llamó, no, un libro de identidad chilena. Pero hoy día vamos a hablar de un libro que se llama América Latina Moderna, Globalización o Identidad, que es del año 2005. Y elegí ese libro porque en él, como Jorge, yo creo que resume varias, o plantea temas que hemos venido recogiendo en los distintos episodios. Por un lado, esta pregunta de si América Latina es o no moderna. Vimos como para gente como Octavio Paz, o como para Pedro Morandé, incluso para Sonia Montesino. América Latina no es muy moderna, porque la cultura latinoamericana parece ser medio refractaria, medio ajena a estos valores modernos. Por otro lado, hemos visto que para gente como Cardoso y Faleto, o como para Germani, para la misma Salo, América Latina es moderna, pero es moderna de una manera medio especial. Y vamos a conversar en este libro de que Larraín tiene un argumento bien específico de en qué consiste esta modernidad latinoamericana bien específica. Y por otro lado, conectándolo con el episodio de la semana pasada de Canclini, que el libro está escrito 10 años después del libro anterior, también la importancia de lo que ha significado la globalización para pensar América Latina. Que América Latina, después de la segunda mitad de los 90, yo creo que eso sigue siendo cierto, también cambió porque se integró de manera mucho más profunda al mundo global. Daniel, ¿cuál, si pudieras resumirlo, es la tesis que presenta Larraín en este libro? Larraín hace el siguiente argumento. Él dice que, en alguna medida, esta idea de que la cultura latinoamericana está de un lado, y es propia, única, exclusiva de América Latina, y las instituciones de la modernidad, el capitalismo, el Estado, la ciencia, la racionalidad, están al otro lado, esta idea de que son como antitéticas, dice Larraín, son medio una falacia. Porque ha habido siempre, hay 400 años de Estado en América Latina, hay mercado en América Latina, hay ciencia en América Latina. Entonces, no es real decir que la cultura latinoamericana sea esencialmente ajena a la modernidad. Pero tampoco es cierto, como por ejemplo pensaba Germani, de que América Latina haya seguido un camino, haya ido como replicando con 30, 40, 50 años de retraso, el camino de los países desarrollados. Un ejemplo muy clásico de eso, es que la independencia latinoamericana, desde principios del siglo XIX, las identidades nacionales en América Latina surgen en ese periodo, y las identidades, comillas, nacionales en Europa, en muchos casos, son muy posteriores. Entonces, lo que dice Larraín es que hay una trayectoria latinoamericana de la modernidad. Dice que la modernidad tiene algunas cosas que son comunes para todo el mundo, y básicamente está pensando en las tres que ya mencionamos, la ciencia moderna, el Estado moderno, la economía moderna, el capitalismo. Pero que la instalación de esas instituciones en las distintas partes del mundo, en Japón, en Estados Unidos, en África, es distinta. Entonces, él habla de estas trayectorias específicas, trayectorias únicas de la modernidad. Hay una modernidad que es común, pero tiene distintos caminos. Y lo que él mapea en distintos libros, pero con particular énfasis en este, es esta trayectoria propia de América Latina a la modernidad. ¿Cómo entiende esta modernidad más latinoamericana? Si dices que la modernidad comparte ciertos elementos, un Estado, una economía, una cultura, ¿cómo entiende él esta modernidad propia de Latinoamérica? Él dice que hay como dos o tres fenómenos que son bien fundamentales. El primero es que hay una tensión en la forma en que la modernidad llega a América Latina, en que llega siempre de manera, si querés la lógica de la teoría de la dependencia, no solo un poco rezagada, sino de manera, no son sus términos, pero un poquitín hipócrita, con una suerte de distancia entre esto que se asume que es ideal, y aquello es lo que podemos aspirar. Entonces creamos constituciones que se leen súper bien, pero después cuando las aplicamos, las aplicamos de manera maometana, con alguna distancia. Se acata pero no se cumple. Entonces una primera característica es que nos hacemos parte de esos valores, creemos en la igualdad ante la ley, pero no tenemos demasiado problema con el pituto. Entonces está como esta primera tensión. Pero insisto, lo importante aquí es que no es decir que el pituto es esencialmente latinoamericano y que nos caracteriza por sobre la creencia en la importancia de la igualdad ante la ley, sino que hay una tensión. Esa es la primera característica de la modernidad latinoamericana. La segunda, y en eso sí sigue como de manera bien fuerte a la tradición de la teoría de dependencia, es que nuestras economías han estado históricamente rezagadas en relación con las economías más desarrolladas y que eso entonces ha significado una suerte de posición de rezago económico más bien permanente y sistemático. Y la tercera es que la identidad latinoamericana, por ejemplo, un poco en contra de lo que decíamos en el episodio de Sonia Mantecino de la importancia del marianismo, y lo mismo con Pedro Morandé, que la identidad latinoamericana no se fija en un periodo, en un momento determinado, sino que evoluciona constantemente. Entonces no es cierto que el periodo de la conquista, por ejemplo, se instale un tipo de cultura católica, barroca, como hablamos en el episodio sobre Pedro Morandé, y que todo lo que viene después se ajusta o desajusta a esa cultura. Si uno que dice, no, durante el siglo XIX hubo una cultura liberal muy importante en América Latina, a fines del XIX y sobre todo a principios del XX, hubo una cultura marxista muy importante, y partidos proletarios muy importantes en América Latina, están las vanguardias culturales de las que hablamos con Sarlo, que son parte de la identidad de América Latina, en distintos momentos la identidad latinoamericana se expresa de múltiples maneras. Está más cerca de Canclini en ese sentido. Dicemos que la identidad es siempre diversa, es siempre heterogénea, es siempre una pugna, no hay tal cosa como una identidad nacional, única, oficial, a la que todos agachemos el moño y digamos, sí, sí, las cosas son de esa manera. Entonces esta comprensión de que la identidad latinoamericana no es una, son múltiples identidades que cambian en el tiempo, que están permanentemente en disputa, y que los grupos, distintos sectores sociales, las distintas clases sociales, los distintos actores, pugnan por poner sus proyectos de identidad sobre la mesa. Daniel, vamos a hacer un breve alto para agradecer a la Facultad de Gobierno de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez por auspiciar entre hilos y este capítulo, por cierto. Y para volver, quiero preguntarte por la relación entre la modernidad y la globalización. Que yo entiendo que en el colegio te lo enseñan, a mí me lo enseñan al menos, como una cuestión más bien obvia, pero me parece que aquí no es tan evidente. No, no es tan evidente porque justamente lo que dice Larraín es que si uno se toma en serio este argumento es que la identidad es una cuestión múltiple que va cambiando, que se mueve en el tiempo y que no queda fija en los mitos, en la forma en que el mestizaje encuentra los mitos no indígenas con los mitos católicos, sino que va evolucionando en el tiempo. Lo que uno observa es que, por ejemplo, durante buena parte del siglo XIX, la identidad latinoamericana está construida por estos intentos más bien fallidos, siempre un poco cojo, siempre incompleto, de tratar de construir estados nacionales en forma, de tener aduanas, policías, sistemas judiciales que más o menos funcionen. En la primera mitad del XX, es cómo se integra cada vez más actores sociales, fundamentalmente los campesinos y las clases populares, al proceso político. En la segunda mitad del siglo XX, cómo fracasa el proyecto de sustitución de importaciones y cómo entonces la democracia política prácticamente desaparece en una ventana de tiempo súper pequeña en todo el continente. Con la llegada de la globalización, digamos en los años 90, lo que sucede, dice Larraín, son básicamente... no, entre tres cosas. La primera es que América Latina queda de ahora en adelante y medio comillas para siempre integrada a los círculos económicos de producción cultural globales. En segundo lugar, es esta idea de que la identidad se desterritorializa. Esto lo podríamos discutir después porque uno puede decir en un contexto en que hemos vuelto a reivindicar como identidades ancestrales en el contexto contemporáneo. Uno podría querer discutirlo, pero el argumento de Larraín, similar, si uno quiere, a lo que hablamos de Canclini la semana pasada, es que hoy día consumimos culturalmente y nos relacionamos con productos culturales de manera súper diversa. Compramos libros en distintas partes del mundo, leemos libros que han sido traducidos o no traducidos, música, etc. Comemos comida. Comida. Entonces, comer comida india en Chile hoy día no es tan raro. No es que la única comida extranjera que se podía comer era la comida china de los 80. Bueno, esa es la desterritorialización de la cultura. Y el tercer elemento, y en general yo creo que es una cuestión bien importante para su argumento y bien original porque se destaca poco, es que dice que la identidad deviene más reflexiva. Cuando la identidad deviene más reflexiva, no significa que sea más racional, que uno se siente a pensar qué identidad quiero tener yo hoy día y la decida de acuerdo a criterio racional, sino que nos preguntamos de manera más explícita si aquellos rasgos que nos caracterizan nos gustan o no, queremos mantenerlos o no, queremos cambiarlos o no. Pensemos en cosas del tipo el humor ochentero y de los 90 que era extremadamente homofóbico, extremadamente racista, donde el bullying contra distintos grupos estaba completamente institucionalizado, era como parte de la identidad chilena ese tipo de humor. Bueno, hoy día hemos elegido en ese sentido reflexiva que ese tipo de humor tiene hartos problemas y nos queremos seguir riendo y tenemos súper buenos humoristas, pero no con ese tipo de humor. Eso hoy día, diría Larraín, es parte de la identidad chilena, ¿sí? El sentido del humor del chileno no ha cambiado, pero en un sentido sí ha cambiado porque ha decidido, hemos ido diciendo progresivamente, colectivamente, que hay un tipo de chistes que ya no nos parecen divertidos. Entonces, en ese sentido la identidad cuando se globaliza deviene más reflexiva porque podemos ir también decidiendo qué camino sí, qué camino no. Daniel, y en este recorrido teórico de Larraín a propósito de la modernidad, me parece que hay una ruptura con otros autores de los que hemos hablado sobre modernidad con una visión un poco teleológica hacia el progreso. La modernidad necesariamente es una mejoría y no solo un cambio de estadio. Efectivamente. En el episodio en la temporada que hablamos de filosofía y política eso es lo que conversamos en el libro de Karl Levy sobre el fin de la historia y en este caso yo creo que hay dos argumentos. Por un lado Larraín pertenece a una tradición de intelectuales que cree que las transformaciones de la modernidad son positivas. Que la igualdad ante la ley es mejor en todas partes del mundo universalmente es mejor que hayan castas donde algunos tienen más derechos que otros. Para poner un ejemplo como medio simple donde sociedades más igualitarias donde sociedades con una presencia más activa del Estado que se preocupa entonces de la salud primaria de todos sus habitantes esas son transformaciones genuinas exclusivamente modernas que las sociedades premodernas ni se imaginaban que el Estado deba tener responsabilidades de la ocasión primaria de todos los niños que residen en el territorio. esos son cambios positivos en ese sentido es un tipo de pensamiento que es favorable a los cambios modernos pero tú tienes toda la razón es también este tipo de pensamiento moderno que ya adoptó la crítica que le propinó la posmodernidad guiño para el episodio que hicimos sobre Leotarde en algún momento porque ya no cree que estos cambios sean necesarios sean irreversibles vengan garantizados teleológicamente en el fin de la historia uno podría poner el ejemplo de Roe v. Wade en Estados Unidos que es haber vuelto a restringir las posibilidades de las mujeres de acceder a un aborto o sea lo que se suponía que era un avance comillas irreversible que era un principio básico de los arreglos judiciales norteamericanos que garantizaban a las mujeres un tipo de acceso igualitario o de control sobre su cuerpo rápidamente son reversibles 40 años o 50 años tienen los 60 a principios de los 70 bueno se pueden revertir entonces hay algunos cambios o muchos de los cambios que la modernidad ofrece son positivos pero una vez que se instalan pueden ser reversibles pueden haber democracias que vuelven dejan de ser democracias o hay democracias que dejan de ser democracias sin que hayan golpes de estado y por tanto entonces no están construidas sobre los principios de progreso inevitable necesario y garantizado por fuerzas de la historia como era el pensamiento moderno de los 60 y de los 70 para continuar no sé si para cerrar aún pero te quiero preguntar por tu experiencia siendo alumno de Jorge Larraín ojalá no te rasgue si lo escuchas pero qué curso te hizo Jorge Larraín en la universidad y cómo ha sido releerlo bueno es una bonita pregunta hace poco tiempo Jorge estuvo un poco enfermo hace un tiempo le aprovecho de mandar un saludo y en el Congreso Chileno de Sociología le hicimos un homenaje hace 3 4 meses atrás y eso me obligó también a pensar en lo que había sido su experiencia lo que había sido mi experiencia como estudiante yo tomé un curso con él que era justamente sobre temas de América Latina sobre modernidad en América Latina y diría que dos o tres de las cosas que yo creo que explican también porque su libro sobre identidad chilena fue un best seller por tanto tiempo no es común que los libros de sociología estén entre los libros más vendidos se me ocurren solo dos ejemplos Chile Actual Anatomía de un Mito de Tomás Mulián a principios de los 90 y el de Jorge 10 años después o alrededor o por ahí y es porque es alguien que sin hacerle el kit de lo más mínimo a la discusión de las teorías más abstractas y de los argumentos más abstractos eso no se hace a costa de la claridad o sea que escribir bien escribir claramente tratar de decir las cosas de la manera más nítida posible es un valor y que por tanto no es la aparente sofisticación de escribir en enredado a veces inevitable no todas estas cosas son fáciles pero que hay un valor genuino e intrínseco en tratar de expresarse de la manera más claramente posible incluso cuando se trata de argumentos súper complicados y en ese sentido no sé si esto no esto ya más de 30 episodios que hemos ido haciendo hay un poco yo creo que hay o en mi caso ojalá un aprendizaje pero al menos un homenaje a esa idea de que tratar de hacerle justicia a libros que son difíciles que no son lamentablemente tal vez para que cualquiera los agarre lo empiece a leer desde la página 1 hasta la página 300 y entienda todo eso no le pasa a nadie tampoco a quienes nos dedicamos a esto y que respetando esa dificultad tratando de mostrar la complejidad de los argumentos hacer todo el esfuerzo posible por presentárselo a los alumnos o a un público más amplio y también a los colegas de la manera más clara posible yo creo que ese es uno de los grandes mensajes y el segundo yo creo que es muy ligado a lo que decíamos recién que es que hay valores principios instituciones que son propios de la modernidad que son muy importantes los derechos humanos la igualdad ante la ley son los que se me ocurren como no la importancia de la evidencia a la hora de tomar decisiones de política pública evidencia científica evidencia médica evidencia económica el dinero no crece los árboles y las vacunas no tienen que estar basadas en ciencias sólidas para que realmente funcionen pero que al mismo tiempo todas esas instituciones todos esos valores todos esos principios se juegan día a día en cómo nos comportamos cívicamente en la democracia cómo discutimos en las redes sociales o en distintos espacios para hacer entonces que la convivencia democrática sea efectivamente una convivencia basada en la discusión de argumentos y no en la descalificación o en la discusión de no, el quien usa el gravato o el epíteto más fuerte y que entonces haya ahí un mensaje que es intelectual que es parte de mi rol en este caso como profesor de la universidad como cuando escribo cuando escribo columna o cuando publico artículos pero también como ciudadanos cuando participamos del debate público todos de forma pareja tratando de buscar el bien común bien, creo que no puedo añadir nada a esa bella bella respuesta Daniel te agradezco este capítulo y por supuesto la temporada y a ustedes por escucharnos en los canales del mostrador hasta la próxima entre hilos el poder de la conversación un doble clic a los clásicos del pensamiento social fue presentado por la escuela de gobierno de la universidad Adolfo Ibañez